En breves momentos, su programa, María, Madre de la Nueva Evangelización. Quédate con nosotros y evangeliza en las redes junto con María. El tema que estaremos abordando el día de hoy se titula... La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés. La devoción a su divino corazón es tan grande e importante que la Iglesia dedica a él todo el mes de junio, con la finalidad de que los católicos vivamos este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras lo mucho que lo amamos y correspondemos a su amor. El verbo de la bondad divina se ha hecho corazón humano para salvar a los hombres por ser pecadores, revelando el corazón del Padre. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo misericordioso hacia nosotros, que difunde por medio de su Espíritu en nuestros corazones. De ese corazón nació la Iglesia y por ese corazón se abrieron las puertas del cielo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es sacrificarse y entregar con amor algo tuyo a Jesús. El corazón de Jesús se manifiesta como un símbolo eficaz de la reconciliación y penitencia. El culto ofrecido a su corazón sitúa la lucha contra las tentaciones, los vicios y los pecados en el horizonte de la reparación es el corazón del liberador espiritual que nos arranca de la esclavitud del pecado y del demonio. La contemplación del corazón de Cristo nos ayuda a unirnos a Él a través de la comunión eucarística. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús,